Sin teléfonos, tabletas y relojes inteligentes en los stands del Mobile World Congress, el 5G es sin duda el tema más candente en esta edición de la Feria Tecnológica. Con mayor velocidad y conexiones más potentes, el 5G se ha convertido en el catalizador de la próxima generación del Internet de las Cosas. Creo que el 5G ayudará a digitalizar muchas industrias, pero no está pensado solo para los consumidores. Oímos hablar del 5G para los teléfonos y es estupendo, pero creo que el mayor impacto que veremos con el 5G es en el ámbito de las empresas, ya sea una fábrica que implemente el 5G para automatizar sus procesos o un hospital que ponga el 5G para conectar no solo el aparato de radiografías, sino también para conectar a sus pacientes con el médico. Este año parece estar más cerca que nunca. La baja latencia y el mayor ancho de banda permitirá conectar dispositivos en tiempo real para conducir, trabajar, cocinar, resolver emergencias o como este robot para desinfectar un mercado y así prevenir el coronavirus. Incluso podemos navegar en barco en tiempo real desde el Mobile World Congress, un barco que está en el puerto de Valencia, a casi 400 kilómetros de aquí. Este barco no solo sirve para entretenimiento u ocio, también puede ser útil para rescates remotos y peligrosos en alta mar. El confinamiento habría sido diferente con conexiones 5G. Pero también es importante que los ciudadanos empiecen a tomar conciencia sobre la seguridad de datos y la ética digital a la hora de utilizar la tecnología. Hay una responsabilidad de hacer este mundo online más seguro y que nos proteja a todos. Tenemos que conseguir empoderar al ciudadano para que entienda qué significa el estar en el mundo online, cómo proteger sus datos, cómo la ética que puede haber detrás de todos los algoritmos de la inteligencia artificial no tenga que ser negativo. En esta edición, el Mobile World Congress ha puesto el acento sobre la tecnología humana ligada al 5G y el impacto que tendrá en nuestras vidas. Es un ejemplo de cómo puedes ver una imagen 3D sin necesidad de ningún dispositivo.